hola con todos youtuberos bueno hoy vengo con este mapa rus mapa versión 2.48 para ets 2 1.48 bueno como verán aquí está el mapa pero antes agregar estos dlc sólo sigan tal como estoy haciendo bueno sigamos capítulo 3 0 4 p 5 4 5 6 Gracias. 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 Bueno ya estando aquí solo pongan el nombre a su gusto pero desmarquen el Steam Cloud. Porque no les permitirá jugar porque les puede cerrar el juego solo sigan tal como lo estoy haciendo. Gracias. 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 Como verán aquí está el mapa actualizado con toda la ciudad en mi caso buscaré una ciudad. Para empezar la partida bueno sigamos como nos va en este mapa. Gracias. Gracias. Bueno hoy nos toca entregar esta carga. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.